Bienvenidos a un nuevo video guerreros, antes de comenzar no olviden dar like y suscribirse, activar la campanita para que Youtube les avise cada que subamos video, así es que comenzamos. Octavio Rivero regresa a México con Santos Laguna, y es así que el delantero uruguayo buscará revancha en la Liga MX luego de no poder consolidarse en el Atlas. Santos Laguna ya empezó a mover sus piezas en el mercado de fichajes, lo llamativo es que ahora al tener al Atlas como hermano, empieza a aplicar la misma estrategia que usaron con los Zorros y Morelia, mientras estos eran parte de la misma familia, pues los guerreros ya cedieron a dos jugadores, y ahora se reforzaron con un esrajo y negro, se trata del delantero uruguayo Octavio Rivero. A inicios de la semana, los verdiblancos confirmaron la salida de Martín Nero y Javier Correa, siendo que ahora develaron al Ariete Charrua como su primera incorporación para el torneo Apertura 2019, luego de que el jugador estuviera un semestre con el nacional de su país, donde acumuló 5 anotaciones en 10 encuentros. El ofensivo de 27 años de edad tiene en su historial equipos como Central Español, Rentistas, O'Higgins, Vancouver, Whitcap, Colo Colo y Atlas, siendo este último club donde dio su rendimiento más bajo, por las únicas dos anotaciones que tuvo fueron en la Copa MX. Almada no le cierra las puertas a Izquierdos en Santos, el técnico del conjunto lagunero habló sobre la posibilidad de que el defensa regrese al Santos, equipo donde fue campeón de la Liga MX en par de dos ocasiones. Tras un año de militar con Boca Juniors, Carlos Izquierdos podría regresar al Santos, equipo donde fue campeón de la Liga MX. El técnico del conjunto lagunero, Guillermo Almada, dejó la puerta abierta para que el zaguero vuelva a vestir la camiseta, de los de Torreón. Estamos en periodo de análisis por lo que hizo como futbolista y persona, eso lo valoraremos, pero todavía no hay nada definido y será en el corrido de los días. Boca pagó una cifra importante, si bien es seguro querrá recuperar su dinero, así que la tarea no es fácil, señaló Almada en conferencia y de prensa. De momento, Santos solo ha cerrado un refuerzo de manera oficial, aunque se mencionó que el mediocampista Fernando Gorriarán llegaría al cuadro verde y blanco, ya que Almada lo conoce muy bien, puesto que lo debutó en el 2014. El estratega reconoció el interés y señaló que sería importante que se pueda cerrar el traspaso. Asimismo, las únicas bajas que se han anunciado en Santos son las de Martín Nervo y Javier Correa, quienes se fueron al Atlas. Los de Torreón se encuentran en trabajos de pretemporada en busca de regresar a los primeros puestos de la apertura 2019. El paso de Izquierdos en Santos. El central llegó a la Liga MX con Santos para la apertura 2014. Izquierdos se adaptó rápidamente al fútbol mexicano y ganó títulos en los cuatro años en los que estuvo con los laguneros. En su primer torneo en México alzó la Copa MX. En el clausura 2015 se coronó como campeón de la Liga MX y en ese mismo año ganó el campeón de campeones. Finalmente Izquierdos culminó su etapa con Santos con otro campeonato de liga cuando los verdiblancos derrotaron a Toluca en la final del clausura 2018. Posible refuerzo de Santos ya está en la laguna. Convive con Brian Lozano. Fernando Gorrirán ya se encuentra en la comarca lagunera para cerrar su fichaje con Santos. Pese a que no ha sido anunciado como refuerzo de Santos Laguna, el mediocampista uruguayo Fernando Gorrirán ya se encuentra en la comarca lagunera, por lo que su fichaje podría ser anunciado en las próximas horas. A través de su cuenta de Instagram el Charrua publicó una imagen junto a Brian Lozano dentro de un coche lo cual dejó en claro que el mejor jugador de la Liga de Hungría ya se encuentra en México. Cabe recordar que Brian Lozano y Fernando Gorrirán ya compartieron vestidor cuando defendieron los colores de las selecciones menores. Es así que Fernando Gorrirán solo espera documentos de Hungría para ser jugador de Santos. El centrocampista Charrua espera unos documentos que lo enviarán del viejo continente para poder vestirse de guerrero en la comarca lagunera. El mediocampista uruguayo Fernando Gorrirán se encuentra ya en la comarca lagunera para ponerse a disposición del estratega Guillermo Almada. Ya lo contemplan en las filas albiverdes, solo faltan unos documentos que tendrán que enviar de Hungría para que se vista de guerrero. Nando llegó a la comarca lagunera el pasado jueves donde el viernes pasó una ardua rutina de exámenes médicos que duraron alrededor de 6 horas para posteriormente continuar con algunas pruebas físicas. Gorrirán Fontes es centrocampista de 24 años de edad que debutó en 2014 con la playera de River Plate de Uruguay bajo las órdenes de Almada y que para la temporada 2017-2018 fue transferido de manera definitiva al Ferenbarosi Torna Club de Hungría por un monto aproximado de un millón de euros. Este sería el segundo refuerzo que tiene considerado Almada de cara a la apertura 2019, ya que con la reciente baja de Martín Erbo y Javier Correa se contempla al menos la incorporación de un defensor central más. Almada prepara a un Santos competitivo. El técnico confía en el armado del equipo rumbo a la apertura 2019. La directiva de Santos Laguna y su estratega Guillermo Almada se encuentran en Cancún, Quintana Roo, tomando parte de la reunión actual de fútbol mexicano. En el primer día de actividades, la bienvenida estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la Liga y el Ascenso MX, Enrique Bonilla, para luego dar inicio a una serie de ponencias que brindaron retroalimentación a toda la familia del balompié nacional. Estamos intercambiando información y son cosas buenas. Fueron las primeras impresiones del estratega de los guerreros, quien agregó que su equipo trabaja al doble en el territorio Santos Modelo TSM, a la espera de un último refuerzo extranjero. Indicó que la directiva encabezada por Dante Elizalde ha escuchado ya las inquietudes del cuerpo técnico para la conformación del plantel, por lo que no descartó la incorporación de un elemento del mercado nacional. De lo que falta para la apertura 2019 dejó claro, un zaguero para completar el plantel. Ya después estará lo de la integración de todos los seleccionados que tenemos repartidos. Por lo pronto, en el TCM, los de la comarca sostuvieron un par de prácticas intensas a puerta cerrada. Originalmente, se habían informado que se daría acceso al entrenamiento, pero luego se comunicó que se cancelaría el ingreso de cámaras. Lo que dijo Bonilla, la Liga MX crece a pasos firmes por la entrega y profesionalismo de todos los clubes, cuerpos técnicos y medios de comunicación que transmiten día a día nuestra pasión. Somos una gran familia, un gran equipo, consideró Enrique Bonilla. Agregó que la Liga MX es la cuarta con mejor asistencia en el mundo, así como la cuarta con más impacto en redes sociales, con una audiencia acumulada de más de 1.600 millones de televidentes. Se dice fácil, pero detrás de estas cifras está el trabajo de todos y cada uno de ustedes, que más allá de los colores. Le dio la bienvenida al circuito al Club Atlético San Luis, quien ascendió de manera categórica ganando los dos torneos en la temporada a los Dorados de Sinaloa. En el ascenso MX recibieron a los Lobos de Colima. En cuanto a la mudanza de la Plaza Puebla Lobos de Web a Ciudad Juárez, Chihuahua Bravos, indica que la información se proporcionará ese día, al igual que el calendario y el sorteo de la Copa MX. Por otro lado, los guerreros, conscientes del compromiso que tienen con todos y cada uno de sus aficionados, nuevamente fungió como una plataforma para cumplir sueños. En esta ocasión para el joven Daniel García, quien tuvo la oportunidad de convivir con los jugadores del primer equipo de Santos Laguna, especialmente con el atacante y su ídolo Julio Furch. Daniel, acompañado por su familia durante la visita al territorio Santos Modelo, fue diagnosticado con Tetralogía de Farlot al mes y medio de nacido, por lo cual ha sido sometido a cirugía en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. Previo a una nueva cita con los médicos que dictaminarán la necesidad de una nueva cirugía, el joven guerrero recorrió las instalaciones de la Casa de los Guerreros y enseguida vivió una experiencia inolvidable en compañía del emperador, lo que representó un envión anímico trascendental en su proceso de recuperación. Cabe destacar que Daniel, que está por cumplir 18 años de edad el próximo 13 de julio, viaja a Torreón de manera constante para su seguimiento médico.